Programa Lecturas Públicas y Memoria Histórica de Arequipa Revalorando nuestra poesía y conociendo más del Centro Histórico Nuestro poeta de la semana, Alberto Vega, Arequipa 1932 Poeta inconfundible, perteneció a la brillante generación de 1950 Sus tres primeros libros, Tierra Interna, Palabra Natal y La Arena del Tiempo Además de cuatro de sus primeros poemas publicados bajo el título Alrededores Se publicaron en 1989 con el auspicio del Concitec El año 2015 con la editorial UNSA publicó el libro de poemas El mito que somos Actualmente tiene en preparación un nuevo poemario Que los seguidores de su obra esperan ver pronto publicado Escuchemos la voz poética de Alberto Vega La verdad La verdad Esta mañana Se salió por la tangente Y no ha vuelto Durante todo el día No está bien que te vayas Sin decir nada Le digo Y vuelvas en la madrugada En tan mal estado Que tuve que acostarte Ropa y todo Se levantó Se levantó muy tarde Y esta vez Se salió por la puerta A enmendar los entuertos De la víspera La he seguido Para saber Hasta dónde llega Pero siempre me despista Y hace de las suyas La otra vez La recogí en la calle Sin un solo centavo Ni identidad Ni resuelo La llevé al hospital Donde la resucitaron Pero ya No era la misma Ya casi No sale Ni quiere que la acompañe por el malecón A mirar las olas Que tanto la intrigaban La verdad Está muy enferma Y se me ha muerto En los brazos Junto a la ventana ¿Qué me hago ahora con ella? Tirante y yo La maté El inocente Es el más sospechoso Esperaré a que sea de noche Para incinerarla Y echar sus cenizas al mar Y para matar Mi soledad Viviré con la mentira Haciendo de cuenta Que estoy con la verdad Sabías que el Mercado San Camilo Acaba de cumplir 140 años de existencia Se inauguró el 6 de enero de 1881 Sobre el terreno que ocupaba El convento de los padres de la buena muerte Y la iglesia de los padres Camilos Sufrió las consecuencias Del terremoto de 1868 No habiendo sido reconstruido El consejo provincial Destinó el lugar Para que allí funcione el mercado Que hasta entonces quedaba En la plaza mayor de la ciudad El principal mercado de abastos Fue declarado monumento histórico Y patrimonio cultural de Arequipa Los esperamos la próxima semana Con más de nuestra poesía e historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!